El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, arde un botán, levanta el otro, seis, Parque Explore, ya íbamos escogiendo, es que hay mucha cosa para escoger, toca rifalo, toca rifalo, bienvenidos a Paso a Paso, hoy estamos una vez más con ustedes, felices de compartir este programa, que es el último de noviembre, no me preocupen, no se me asusten, el último de noviembre, porque hoy termina este mes ya, ofreciendo diferentes posibilidades de qué hacer en nuestra ciudad, con nuestros hijos, para los padres, para los cuidadores, mamás, nanas, abuelas, aquí estamos una vez más, construyendo hogares, tejiendo hogares, haciendo familias felices, compartiendo con nuestros hijos, y lo decía, iniciaba, porque bueno, ayer estuvimos hablando, quienes vieron el programa, estuvimos conversando de qué hacer en la ciudad, en muchos escenarios de nuestra ciudad, Parque Explora, Jardín Botánico, el Zoológico Santa Fe, ¿cuál más tuvimos ayer, Moni? Museo del Castillo, Museo del Castillo, y hoy seguimos ampliando la oferta, hoy vamos a hablar de centros comerciales, qué hacer en la ciudad, en los centros comerciales de la ciudad, con nuestros hijos, así que, bienvenidos a nuestro programa, recuerde que la línea está abierta, 268-6033, hoy no va a saludar a Mónica, no la saludemos hoy, si quiere que ella salude, o no, o si la saludamos, toca, cierto, si no me echa de aquí, ¿qué va, Moni, cómo vamos? Hola a todos, bienvenidos una vez más, aquí estamos, como todas las tardes, ayer y hoy con una programación especial para esta época, porque a veces, como decíamos ayer, a los papás, pues la época nos revuelca un poco la vida, porque si bien es una época festiva, los niños en vacaciones, pues nosotros no, hay que trabajar, igual, haya novena, haya buñuelos, haya natilla, haya que comprar regalos, o haya que atender a los niños, igual, hay que trabajar, entonces, esas opciones, como que facilitan un poco la vida, en especial las de ayer, que son actividades pensadas para los niños, muchas de ellas, en las que los papás no tenemos que estar presentes, pero, otra de esas actividades que hace parte de sí o sí la época, es, o son las compras, ¿no? Hay que ir a comprar, un detallito, un regalo, pal uno, pal otro, y termina uno, pues visitando muchos de los centros comerciales de la ciudad, y desde hace algún tiempo, se ha vuelto, no sé si moda, o ya le pudiéramos llamar tradición, que estos centros comerciales empiecen como a quebrarse un poco la cabeza, buscando tener una oferta siempre, todo el año, para los niños, en especial, pues es un público que llama mucho la atención, además, porque los centros comerciales se han vuelto como en la finca de muchas familias de esta ciudad, y uno termina yendo a los centros comerciales, así sea, a pasear al muchachito en el coche y a mostrarlo, Sí, y es un muy buen plan, muy válido, y bien, por estos lugares que se han esforzado en tener siempre una programación para los niños, pero durante esta época, la programación que tienen allí, se viene con toda, la sacan del estadio, la tiran por la ventana, todo lo posible para que los niños sean los más felices en esta época, y por supuesto, los papás igual de felices, los niños, entretenidos y divirtiéndose, además, uno disfruta mucho viendo los pasarricos, es una sensación como bien agradable. Por eso hacemos este programa, porque muchos escenarios en la ciudad, muchos centros comerciales que tienen una programación muy variada, muy interesante, a veces uno no es que no sepa qué hacer, lo decíamos ayer, uno no tiene la información en la cabeza, no la tiene a la mano, y de pronto llega a un lugar, ayer hubo tal cosa aquí, yo quería venir a eso, y no, bueno, la recomendación es que ya mismo, aprovechen, saquen papel y lápiz, en el celular, hagan una nota de voz, lo que sea, que les permita recordar la programación que vamos a dar, para que elijan lo que crean mejor para ustedes, donde esté más cerca, donde atender una visita que llega, aquí vamos a tener muchas opciones. Hoy es 30 de noviembre, y hoy, pues no podemos dar pasar por alto, también es el día de esa tradicional alborada, de la que hacemos un llamado, no sobra decirlo, mucho cuidado con la pólvora, ya sabemos lo que, todas las campañas que se han hecho... Mucho cuidado, no, no a la pólvora. Evitarlo, no a la pólvora, se han hecho muchas campañas, el daño que hace a nuestros hijos, a nuestros niños, a los animales, a las mascotas, al entorno en general, mañana igual hay que madrugada trabajar, dejen dormir, dejen dormir. Que la única papeleta que estalle sea su hijo. Se va brincando por ahí. Pero bueno, a este tema, entre otras, Leo, le voy a decir algo bien curioso. A ver, ¿qué pasó? Y es que a mí me gusta también ponerme en el papel de quienes se ingenian esta idea, ya me puse en el de los papás, para nosotros es súper chévere, pero quienes se ingenian esta idea lo hacen pensando también en activar un poco el comercio, para muchos es el agosto, que debería ser el diciembre, porque qué se mueve más que el diciembre, y estos comerciantes también se benefician un montón. Pero la gente, muchas veces, yo me he dado cuenta de eso, no se entera de la oferta que hay en los centros comerciales, más allá del comercio. Yo voy con mis hijos mucho, me recorro siempre la oferta de los centros comerciales, particularmente de la zona donde vivo, y cada que monto una historia o cuento dónde estoy, me bombardean. ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? Y a mí me parece extraño que esa oferta a veces no se dé a conocer como quisiéramos. Pues hoy tenemos el público que es, el nicho, concentrado ahí, papás, buscando qué hacer con los niños en esta Navidad, y sobre todo, hacerlos felices. Así que bienvenidos a Programarse. Antes... Vamos con video. Un video empieza Navidad, Diciembre, una época para estar en familia, y quisiéramos estar siempre juntos, y que llegaran a la casa muchos familiares, muchos amigos. Ojalá a ninguno le tocara hacer lo que hizo este abuelo. Ahí está la invitación a estar en familia sin que haya que fingir nada. Que todo sea alegría, sinceridad, honestidad y cosas salidas desde el alma, desde el corazón. Bonito mensaje, fuerte. Fuerte, duro. Una de esas campañas de hecho. Pero suele pasar, uno cree que eso no pasa, que eso es un comercial y pasa, pasa. Eso deberíamos hacer nosotros, una campaña así como con la pólvora, que a veces es como tan, me parece a mí tan light la manera en la que la prohíben, ¿no? Hay que mostrar de verdad lo que pasa, porque es que no escarmentamos hasta que nos pasa. Muy bien, no a la pólvora hoy en La Alborada, sí a que los niños sean muy felices haciendo cosas divertidas, novedosas, como las que encontramos por esta época en los centros comerciales de Medellín. Aquí están los expertos. Los expertos hoy en Paso a Paso van llegando en un trencito todo juicioso aquí. Los voy a ir presentando a cada uno de ellos. Nos acompaña Jorge Andrés, está por delante la mano de Jorge Andrés. Jorge Andrés, director ejecutivo ETL del Centro Comercial Los Molinos. Jorge, ¿papá? No. No, todavía no. No, muy bien. Lina Carvajal, del Centro Comercial Santa Fe, coordinadora de comunicaciones. Mamá, Lina, todavía no. Y del Centro Comercial San Diego, Oscar Zapata, coordinador del mercadeo. Presente. San Diego, ¿papá? Sí, señor. ¿De quién? Emilia. De Emilia. ¿Cuántos años tiene Emilia? 14 meses. ¿14 meses? Sí, señor. ¿Un año? ¿Dos meses? Un año, dos meses. Es la campaña, ¿no? Entonces le pegan a ver. Tiene 38 meses y medio. Ay, sí. Empieza a comentar. Ay, empieza a contar. A cada carrera y cuadra y todo, vamos a ver cuánto tiene la niña. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo por pensar en los niños. Yo sé que siempre están, no es fácil encontrar siempre ofertas distintas. Y yo decía, ahora la tienen durante todo el año. Ahora ser creativos para diciembre, pues cuesta un poco más. Empecemos, pues, por las damas, pues, para que no nos caigan encima a los hombres. ¿Y qué hay en el Centro Comercial Santa Fe? El Centro Comercial Santa Fe tiene un espacio gigante que se ha vuelto un súper atractivo. Ya sea que estén ahí metidos o que se pasen horas como los míos. Mirando todo lo que pasa allá dentro del espacio. Porque, pues, además, tiene como un fácil acceso desde lo visual, ¿no? Hay otros lugares que están, pero hay que entrar, pues, para poder ver qué hay ahí. No, aquí todo el mundo puede ver qué es lo que hay. De acuerdo. Pues, tenemos una variedad impresionante de alternativas para esta Navidad. Esa plazoleta, como tú lo dices, pueden estar dentro. Los papás, los niños, son actividades que hacemos para toda la familia. Pero, por supuesto, también lo pueden ver todas las personas desde alrededor porque se vuelven como unas graderías donde todo el mundo puede ver lo que está pasando ahí adentro. En esta temporada tenemos un gran playground junto con otra de nuestras actividades más conocidas por todos nuestros visitantes, que es una gran piscina de pelotas en esta oportunidad de colores blanca. Pero, gran piscina. Es gran. O sea, esto es un charco al lado. Esto es un charquito. Esa es la verdadera piscina de pelotas. Eso tiene unas dimensiones. ¿Cuánto mide? ¿Sabes? Son 900 metros cuadrados. 900 metros cuadrados. Todo el espacio que tenemos. Entonces, bueno, es una oportunidad. Es una oportunidad muy grande para que toda la familia venga y se divierta con nosotros, nadando en esa gran piscina de pelotas. Y, por supuesto, encontrando peloticas que son premiadas, deslizándose. La vez pasada, voy a confesar, que la vez pasada me gasté todo el rato buscando una pelota. Y no, obviamente, pues es difícil. Hay millones de pelotas. Jacobo salió triste porque no he encontrado una pelota. Hay muchos que están premiadas. Me tocó volver a entrar y yo era, pero ¿qué es esto? Estoy fundida. Y, además, eso de que se vea, pues desde todas las partes, es un gancho muy chévere cuando uno los va a llevar. Pero cuando no es el plan, ¡oh, my God! Porque definitivamente es irresistible. ¿Qué a uno comprometido a meterse ahí? No, 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 es que es demasiado atractivo visualmente y en acción, pues la cosa es muy chévere. ¿Qué más hay dentro de este playground? Bueno, entonces tenemos un gran playground donde los niños pueden deslizarse y los papás también por unos deslizadores espectaculares que tenemos en esa plazoleta, además de nadar. Que entonces es muy rico para que vayan y hagan ejercicio y demás. Entonces es una actividad supremamente chévere. Pero además de eso, tenemos una decoración hermosa. En Santa Fe normalmente hacemos las cosas muy grandes y tenemos unos peluches enormes, gigantes, donde las personas pueden tomarse foto al lado de esos grandes peluches. Es espectacular porque son una familia de animalitos. Entonces vemos por esta época la selfie típica tomándose la foto con estos animales. Y es una actividad también muy chévere. Y además de eso, tenemos unas estaciones de Navidad, dos de ellas completamente gratuitas, donde ustedes pueden ir y decorar galletitas con sus hijos. O para los más pequeños, estar en un espacio con cojines para divertirse un rato con ellos. Son algunos de los planes que tenemos en esta época en Santa Fe. Y a propósito de los más pequeños, cuando los hijos están así como de la edad tuya. Y uno como que dice, ¿para dónde los llevo? O sea, todavía está muy chiquito para eso. Pero, ¿qué hay? Hay un playground chiquito así adaptado como para estas edades. Tenemos una zona infantil que está durante todo el año. Está abierta, independiente de las actividades que tenemos normalmente en nuestra plazoleta. También tenemos una zona que está dedicada para los más chiquitos, para que junto a sus papás se diviertan un rato ahí. Es un playground más pequeño, como tú dices. Les encanta. Paco se puso a llorar el día que le dijeron. Ya está muy gracioso. Ya no más. Ya creció. Hay una altura para poder ingresar y que de pronto los otros más chiquitos no pasen accidentes. No me van a aplastar. Exacto. Ay, ay. Muy bien. Vamos a la línea, porque en el 268-6033 está Edinson. Punto para los papás, sobre todo para este papá de Isabela. Edinson, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muy bien. Y ustedes, agradecerles por el programa tan importante que ustedes dan a la ciudad de Medellín y a todas las familias de este entorno de la ciudad. Gracias, hombre Edinson. Además de ver Paso a Paso durante estas vacaciones, ¿ya tienes plan para hacer con Isabela en 6 de diciembre? Sí, sí, hoy voy a tener unos planes que inclusive ustedes les dieron ayer, en todos estos parques, en todos estos entornos de Navidad y todo eso, y parques recreativos, centros comerciales y todo esto, y el parque Explora y todo lo consiguiente a los parques y la recreación de estos niños acá en la ciudad de Medellín. Perfecto, Edinson. ¿Alguna pregunta en específico que nos querías aportar además de tu llamada? Yo le quería aportar porque yo soy líder de la Comuna 13, inclusive yo tengo muchos hijos ya en la ciudad porque trabajo en deportes en esta comuna, y la pregunta es para los centros comerciales y a las casas de compensación a todo lo que es recreación, que tengan en cuenta a estos niños que son de bajos recursos y que nosotros inclusive acá en la comuna hacemos colectas en diciembre y hacemos regalos a estos niños que son deportistas y entidades de acá de la ciudad nos colaboran con eso, entonces es importante que tengan en cuenta todo eso, los centros comerciales, de pronto hacer paquetes en diciembre, una recomendación para ustedes que son administradores y que saben más del tema, de pronto tener todos estos niños de bajos recursos y con los líderes o con partes del INDER o qué sé yo, puedan hacer pues como esa, en diciembre hacer como esa diferencia de los niños que tienen bajos recursos, que no pueden estar ahí pues en los centros comerciales y hacerles detallitos para poder ellos pues estar allí en esos centros comerciales. Edison, muchísimas gracias por tu participación, me parece una idea súper chévere, muy bonito pensar en eso, ayer queríamos tener al INDER acá pero no tenía una oferta especial como para estas vacaciones y por eso no estuvo, pero pues ellos en cuanto al deporte pues tienen todo el año una oferta muy especial para estos niños de bajos recursos, para toda la comunidad en general, pero vamos a preguntarles, ellos también nos trajeron boletas, todos pueden participar, la próxima semana estaremos anunciando cómo vamos a entregar lo que nos trajo ayer Parque Explora, Museo del Castillo, Sol Lógico y Jardín Botánico y hoy todos los centros comerciales que están acá, excepto San Diego que creo que nada tiene costo, San Diego. San Diego, Molinos sí nos trajo, Santa Fe, todos nos trajeron porque eso es lo que queremos, que ustedes como televidentes por supuesto tengan algún beneficio y puedan llevar a los niños que a veces no pueden acceder a estos recursos, caso concreto Santa Fe que ya nos antojaron mucho en esa piscina de 900 metros cuadrados, eso es como en un tsunami de pelotas allí metido, ¿cómo entramos? Pues tenemos varias alternativas para ingresar, algunas de ellas, una de ellas especialmente es con compras, tú vas, compras en esta época que tú lo decías al principio, casi todos pues tenemos... No, bueno, una obligación, sí, ya uno salva de eso. Exactamente, algún detallito que dar en esta Navidad, entonces por compras en el centro comercial y luego vas, registras esas boletas y posterior a eso ingresas a la actividad pagando un monto pues mínimo para poder ingresar. ¿Quién no compra no puede entrar o también puede ir solamente a ingresar? También puede ir a ingresar pagando un valor adicional al que en este momento tenemos por las compras, o sea que es mejor que vayan, compren, presenten sus facturas y pueden ingresar a la actividad. Pero ya lo decía yo ahora, por supuesto, otra de las grandes razones es activar el comercio, que esta gente también se beneficie, que a todos nos vaya bien, entonces ellos les va bien porque venden y a nosotros porque los niños entran ahí con un precio bien favorable. Vámonos a los molinos, ¿qué hay en los molinos en esta Navidad? Se va a quedar fría con lo que le van a contar. Se va a quedar fría. Se va a quedar todos completamente congelados. ¿Sí o no? ¿Congelados? ¿Me van a decir Elsa? Bueno, realmente en el Centro Comercial Los Molinos diseñamos toda una gran experiencia, es una gran aventura bajo cero, ahí las personas van a poder conocer la nieve real, estamos a una temperatura de menos 16 grados, todo es completamente congelado, todo es en hielo. Y que esté planeando ir al Mundial de Rusia y después ir ambientando. Que se vaya ambientando, que se vaya preparando y ahí ya puede emigrar hacia Rusia. O sea, realmente es una experiencia pensada no solamente para los niños, sino también para los más grandes. Yo creo que cuando uno está pequeño, todos hemos soñado como en algún momento en conocer la nieve, ¿cierto? Es en los molinos. ¿Y por qué hacemos guerra de... Pues la idea es que no hagamos la guerra de tirar nieve. Yo siempre diré que no. Ustedes, ya sé que cuando vaya Mónica... Nos podríamos lastimar, sí, ya, tengo que ponerle cuidado cuando vaya Mónica. No solamente es el tema de la nieve real, sino la experiencia que hay en torno a esta gran caja de nieve que tenemos en el Centro Comercial, una caja de nieve más o menos de 200 metros cuadrados, en donde hacemos snowboarding, donde conocemos la historia del personaje central del Centro Comercial, que es un osito, un osito que vivía en el Polo Norte y debido a todo el tema del calentamiento global, pierde a su familia y hace un llamado a todos los osos del mundo y a los pingüinos del Polo Sur para que todos se unan y en conjunto con estos amigos puedan encontrar su familia. Jorge, ¿esta atracción entonces tiene un tiempo limitado para disfrutarla? Por supuesto, realmente toda la experiencia al interior de Telescaimas, que es donde se desarrolla esta gran aventura, tiene aproximadamente una duración de 30 minutos, pero hay diferentes recorridos porque vivimos una experiencia de realidad virtual, vivimos la experiencia de la nieve y adicional hay otro componente donde ya Tito encuentra a su familia y hay una gran celebración. Ay, eso está muy bonito. ¿Cuánto dura el tiempo en la piscina? 20 minutos aproximadamente también, pues como tiempos similares, eso está muy chévere, muy innovador. Y no solamente eso, Mónica, también, sí, digamos que si las personas no quieren todavía ingresar a la gran aventura bajo cero, pueden estar en las diferentes estaciones interactivas, son más de seis estaciones que tenemos en las diferentes zonas comunes, donde se van a encontrar parte, digamos que cada estación responde a una parte de ese cuento que les acabo de mencionar, donde está Tito planeando su gran aventura con sus amigos, donde nos encontramos el iglú, donde nos encontramos aviones en los vacíos del centro comercial, todo respondiendo a esta, digamos a esta historia, además hay un componente muy, digamos como muy interesante en el tema de la responsabilidad que tenemos también nosotros como adultos y como niños también en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque hay un componente importante, porque debido al calentamiento global fue que Tito, nuestro personaje principal, perdió a su familia, pero hay ese componente... Atento, de lo caliente que se puso más o menos. Hay ese componente ecológico también que queremos rescatar mucho en esta Navidad. Muy bonito, o sea que vamos a encontrar una decoración con colores fríos allí. Es una Navidad fría, sí, pero todo lo que viven al interior y en el centro comercial, digamos que ya no es fría porque todo lo que tenemos hace que tanto niños como adultos se puedan divertir a montones. Nos refiero a los colores, blanco, gris, azules. Y osos por todas partes, osos gigantes, en fin, un montón de cosas. Para nosotros, eso iba a decir, que para nosotros que no vivimos en un país de estaciones, ha de ser una súper atracción. ¿Esta va hasta cuándo? Estamos hasta el 14 de enero del 2018. ¿Y la piscina? 18 de enero. De enero, todos como mediados de enero. Vámonos para San Diego. Sí, San Diego... Decime que van a volver a poner los trisícitos. No, no. Yo sueño con esa noticia. No, no, aún no. Pero, a ver, San Diego esta vez se convirtió en el hogar de Papá Noel y como se convirtió en el hogar de Papá Noel, va a estar en toda esa temporada compartiendo con los niños en los espacios del centro comercial. Y San Diego, hogar de Papá Noel, va a tener la sala de Papá Noel, el taller de Papá Noel. Recreamos un bosque encantado de Papá Noel en nuestra plazoleta principal con una cueva donde los niños, ya les voy a contar, pueden hacer algunas actividades. El estacionamiento de Papá Noel con el trineo. Y vamos a tener un sinnúmero de actividades artísticas relacionadas con Papá Noel. Ya hicieron el casting de Papá Noel. Estoy buscando trabajito para... Sí, no. No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos completamente cubierto. En cada uno de estos espacios, en la sala, el taller, el bosque, los niños van a poder hacer actividades dirigidas por unos talleristas. Cada hora van a hacer esos talleres. En la sala los niños van a poder hacerle la carta santa y va a estar Papá Noel ahí compartiendo con ellos. Él se las va a recibir, los va a escuchar. La gente se puede tomar fotos con él. En el taller de Papá Noel van a construir figuras, van a construir el vestuario de Santa, van a construir figuras de Navidad con la familia. Y en el bosque, va a ser algo muy bonito porque los niños van a construir figuras en mazmelos. Figuras de Navidad, como les digo, todo es totalmente gratis. El centro comercial les da los materiales a los niños cada hora. O sea, lo único que hay que hacer es fila. Es fila, exacto. Y cada hora los niños podrán entrar y podrán participar de cada uno de estos talleres. ¿Con los papás? Con los papás, no. Con los papás. Pueden entrar a los distintos talleres. Es que ya les había preguntado, ningún centro comercial tiene una horita donde uno los deje y se vaya a hacer las compras y uno vaya, tin, tin, regalo para este, para este, para este. Chulia, voy por el niño. Vea, eso sería el hit. Les aseguro que uno aprovecha y hace hasta merca. Sí. Y hay dos actividades muy importantes que vamos a tener. La primera es mañana primero y es el concierto de Bienvenida a la Navidad con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Es un concierto muy bonito de Navidad. y entre el 16 y el 24 vamos a tener los musicales de Papá Noel con sus renos en cada uno de los espacios del Centro Comercial. Entre el 16 y el 24 de diciembre. No son las tradicionales novenas porque ya es justo cuando acaban. No, pero vamos a, nosotros tenemos novenas. O sea, el musical va justo hasta antes de la novena. Luego va la novena que también es un show artístico muy bonito. ¿Todos los días a las? A las seis y media. ¿Ustedes también van a hacer novenas a las? Tenemos novenas a partir de las siete de la noche. Es por el ingreso peatonal de las siete sur. Y por supuesto también tenemos todo un show montado de música para que se entretengan todos los niños durante la actividad. ¿Santa Fe queda dónde? Santa Fe queda, ustedes pueden encontrarlo en toda la avenida del Poblado. Es muy fácil llegar porque pueden encontrar cerquita una estación del metro, que es la estación del metro del Aguacatala. Y pueden coger ahí una de las rutas alimentadoras que llegan hasta el centro comercial o caminando son solamente unas tres cuadras aproximadamente. Y hay muchos sistemas de transporte masivo que también los lleva hasta esta zona. Y estamos ahorita pues estrenando una nueva zona de taxis que es muy rico que ustedes también vayan y la conozcan para quienes también se movilizan en ese servicio público. Avenida del Poblado con Los Balsos. Exactamente. Loma de Los Balsos. Ahí. ¿Molinos queda dónde? Y se me olvidó hacerte otra pregunta. ¿Cómo accedemos a esto? ¿También hay que comprar? Sí, realmente también es por compras, como lo estaban diciendo ahora también del Centro Comercial Santa Fe. En Los Molinos por cada 100 mil pesos en compras recibes un tiquete. Ese tiquete es para un adulto, pero tiene el beneficio de poder llevar a un niño con una estatura máxima de 1.30. Igualmente, si no hay unas compras de por medio, hay un valor que también está sujeto adicional para que puedan ingresar. Si el adulto mide menos de 1.30, le puede dar la boleta al niño. No, 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 no. Si el adulto mide el papá. Entra junto, entra junto. Entra usted solo. Es la estatura, básicamente. Muy bien, también nos trajo Molinos Boletas, así que muy pendientes, próxima semana vamos a estar entregando todos estos aguinaldos que nos han traído quienes han estado aquí. San Diego, como decíamos... Ah, antes me pasa San Diego, novenas. Por supuesto, a partir del 16 de diciembre, 7 de la noche, las novenas se van a realizar en el cuarto piso de Parqueaderos. Perfecto. ¿Algún grupo en particular? Diferentes grupos, siempre hay coros y son diferentes invitados cada día. Muy rico. Esas novenas son muy chéveres. Los niños las disfrutan un montón. Llegan allá con sus maracas, se sientan, aprovechan y dependiendo de qué les quede más cerca, porque están ubicados en diferentes lugares de la ciudad, yo ya estoy aquí mentalmente haciendo el cronograma. El mapa, el mapa. El mapa, los famolinos, cuando pasa Santa Fe, cuando pasa San Diego, porque realmente la oferta está muy bonita. San Diego, ¿qué edad? Queda en la Avenida del Poblado con la 33, donde empieza la Avenida de Las Palmas, claro. Sí, no tiene pierde. Sí, no tiene pierde. Cerca de las estaciones, posiciones del metro. ¿Cuántos años tiene San Diego? 45 años. Cumplimos el 3 de noviembre. Santa Fe. Llevamos para 8 años. 8 años. ¿Y Molinos? Llevamos para 12 años. Sí, aquí el papá de los papás. Los niños grandecitos. Hay dos niños grandecitos ya, un nieto y el papá ahí. Perfecto. ¿Algo más que nos quieran contar, programar para esta Navidad? Sí, les quiero hacer una invitación adicional, Mónica, a todos los televidentes. El Centro Comercial Los Molinos, desde el 1 de noviembre, abrió una zona que se llama Molinos Kids. Esta zona es especialmente para niños de 4 a 12 años. Allí pueden realizar diferentes talleres en donde lo que estamos buscando es potencializar las habilidades artísticas de los más pequeños, con diferentes expertos, talleristas, desde los martes 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, de martes a domingo. Y adicional a eso, todos los niños... ¿Eso es todo el año? Es todo el año, ya es de manera permanente. Sí, perfecto. Y además los niños van a recibir múltiples beneficios de todas las marcas del Centro Comercial, además de aprender... En Santa Fe, extra Navidad, está DiverCity y una nueva, ¿no? Sí, sí, una Bitson que tengo pendiente ahí también en mi cronograma de mamá, pasarme por allá. Y además de todas las actividades que ya les hemos contado, que nosotros decimos que en Santa Fe es grande en diversión, también somos grandes en premios. Entonces, si ustedes en este momento van y compran en Santa Fe todos esos aguinaldos de los que ya hemos conversado, pueden ganarse hasta el valor de su compra. Entonces, hay un juego muy chévere, seis máquinas de esos de antes, que hay una supermanito que coge una cajita. Entonces, es un juego también muy divertido para toda la familia y pueden llevarse hasta el valor de su compra. Entonces, si yo compré 3 millones de pesos, 200 mil pesos en el Centro Comercial Santa Fe, puedo llevarme hasta ese valor en gift cards del Centro Comercial. ¿Y qué es DiverCity y qué es Cero Gravity Zone? Para los que no conocen, también es un plan súper rico para los niños. Yo creo que es el plan completo para la familia y quien tiene diferentes edades en los niños. Entonces, son dos actividades o dos lugares muy chéveres donde los papás pueden ir con sus hijos. El último que me estás mencionando es una serie de espacios con brincos, donde los niños pueden ir y divertirse. Los famosos brinquitos. Exactamente, pero en todas sus modalidades. Y bueno, una ciudad dentro de la ciudad que tenemos para divertirse todos los niños en Santa Fe. Son geniales esos espacios y vale la pena aprovecharlos y darse la pasadita. Y en San Diego, quitaban el teatrico, ¿cierto? Antes iba a horas de teatro, estoy muy viejita ya. La señora de las crispetas todavía existe. En serio, que me impresiona esa señora. Desde que yo estaba chiquita, ya estaba viejita y todavía existe. Sí, todavía vendemos las mismas crispetas en los mismos puntos. Pero uno antes recibía las crispeticas y entraba al teatro, ¿ya no? Ya no hay teatro. ¿Y hay alguna oferta para los niños? Tenemos el Baby San Diego, que lo tuvimos que levantar en ese momento por el ambientes de Navidad, pero el Baby San Diego ha estado durante todo el año y volverá en enero. Es un espacio para los niños entre 0 y 5 años, es un espacio para que los niños se diviertan. También hacemos taller de lectura con la Alcaldía de Medellín en ese espacio. Entonces, para que nos visiten y ahí van a estar. Perfecto, quedé pero súper antojada y súper programada. Muchísimas gracias a todos. También por los regalos que nos trajeron, los entregaremos la próxima semana y por allá nos daremos la pasadita. ¿Usted ya se agendó? Estoy tomando nota, ya tengo mucho, mucho que hacer, mucho para programarnos. Ya saben, en todas estas visitas y en toda esta época de donde surgen esas grandes citas pequeñitas, tomen nota, guárdenlas, no las envíen y las leemos aquí. Grandes citas pequeñitas como esta. Hijo, es que estás comiendo muchas porquerías. Mamá, no digas groserías de mis comidas favoritas. A ti fue que no te enseñaron valores en tu casa. Deja de ser invalorosa. David, de siete años. Ah, no, no es el suyo, el suyo está por ahí. Esa es la más grande. Bueno, muchísimas gracias por compartirla, está genial. Deja de ser invalorosa y llévame a todos los centros comerciales. Nosotros ya volvemos, esto es Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Cuál tesoro! Ahí están, si tienen videos y fotografías, las que tomen en esta Navidad, guárdalas, nos las envían a paso a paso a arroba telemedellin.tv para que estén en nuestro mamaraje. Seguimos hablando de programación, qué hacer con nuestros hijos en estas vacaciones. Hoy invitados a los centros comerciales de la ciudad, vamos con otros dos expertos, hoy expertas en Paso a Paso. Nos acompaña Laura Arango, ella es analista de eventos del Parque Comercial El Tesoro, bienvenida, y del Florida Parque Comercial María Adelaida Cuartas, de Mercadeo. Estamos, estamos, estamos. Estamos. Muy bien. Que conste que tratamos de abarcar toda la ciudad, para que ustedes se programen con los niños y vayan, aunque yo ahora estaba súper, viendo el video de la súper pensativa y yo estoy igual, pero tratando de organizarme, a ver cómo hago para llevarlos a todos, porque no quiero que se pierdan ninguno. Hasta ahora todos me han seducido muchísimo con las ofertas y sé que vamos a seguir así. Empecemos en Por Florida. ¿Qué hay en Florida? Tiempo sin ir a Florida desde que quedábamos allá. Estrenamos CD, éramos vecinos. Sí, claro. En Caribe, íbamos mucho, pero no he vuelto. Así que, antojenme. Bueno, entonces hay que recuperarte como visitante de Florida. No, en Florida tenemos ante todo una Navidad muy linda con un mensaje para toda la familia, que es reír, jugar y divertirse, es bacanísimo. Entonces la invitación es precisamente para eso, para que la gente vaya, disfrute, juegue, compartan en familia. Tenemos un personaje que es el duende de la Navidad. Ah, genial. Y los duendes obviamente se asocian con eso, con jugar, con hacer travesuras. ¿Saben que también me ha encantado? Que se han como esforzado en tener diferentes personajes de la Navidad. En San Diego está Papá Noel, en los molinos está el osito Tito, que es representativo de países navideños, donde está la nieve, donde hay estaciones. Y bueno, ya aparece el duende también. Me encanta que sean todos distintos. Sí, tenemos los duendes. Los duendes, como les decía, pues son eso, son juegos, son diversión, son entretenimiento, son regalos, son travesura, pero la travesura bonita y divertida. Entonces tenemos una Navidad roja y blanca, muy de las medias de los duendes. Y pues para entretenerse muchas cosas, porque obviamente esas estaciones de decoración de Navidad, que son tres estaciones grandes, son muy interactivas, son abiertas para que la gente se tome fotos. Tenemos unos osos de peluche grandes también, porque los duendes están acompañados por juguetes y por juegos. Entonces te puedes acostar con el oso gigantesco a tomarte la foto. Tenemos un parque infantil. Esas son libres, permanentemente, foto y ya no hay que hacer fila. Eso es parte de la decoración del centro comercial, que está abierta y disponible todo el tiempo absolutamente, desde que abrimos a las 8 de la mañana, hasta que cerramos después de las 10 de la noche. Entonces ahí pueden estar pues todo el tiempo tomarse fotos. El público de Florida es súper fotogénico y ese es pues como uno de los atractivos que siempre pensamos cuando estamos tratando de encontrar el tema de la Navidad. Les decía que tenemos un parque infantil, obviamente en el cuarto nivel al frente de los cines, entonces ese es otro espacio también para compartir en familia. y una pista de minimotos en el quinto curso. Ah, ¿cómo es lo de la pista de minimotos? Me abrocharon ahí. Ahí sí, pista de minimotos. La pista es una atracción permanente, ya lleva varios años con nosotros, pero ahora para esta Navidad tenemos una tarifa especial para las personas que registren sus compras. Tarifa especial y boletas para ustedes próximos. Ahí les trajimos boletas. Es una pista, son unas motos pequeñitas, que sirven tanto para niños como para adultos, pero con una filosofía muy bacana que es el manejo responsable. Incluso entre los que vayan este mes a la pista y que se hayan hecho, digamos, merecedores o se hayan ganado el descuento, vamos a rifar un curso a principios del año entrante de eso, de educación vial, de saber manejar las motos, porque la idea es que a la gente le quitemos un poquito como la prevención a la moto. ¿Niños desde qué edades? Desde los tres años hasta los 13 y de 13 en adelante, ya como adultos. ¿Son eléctricas? No. No. Ah, bueno, sí, sí, son eléctricas. O sea, es una motico de gasolina realmente eléctrica. No. O sea, es una moto completamente real, solo que es así pequeñita. Para los niños muy chiquiticos, si necesitan, le pueden poner las rueditas atrás para que estén más seguros y más tranquilos, pero también es para adultos. Entonces, hacemos actividades de competencias para adultos y festivales para niños, donde todos juegan. A los adultos le podemos poner rueditas también. Yo necesitaría las rueditas. Claro, total. Lo importante es que estén seguros y tranquilos, entonces se le pueden poner las rueditas sin ningún problema. Y tenemos un espacio pensado para los más chiquitines, que es un Japicitos, que es como una extensión del parque infantil para los niños más pequeñitos. Ah, como el que yo decía que hay en Santa Fe, que es muy difícil encontrar también. Es algo así. Tiene también, obviamente no es un espacio tan gigante, tiene una piscina de pelotas. No, no, lo que pasa es que Santa Fe tiene una plazoleta enorme. Una plazoleta, pero este playground no es esa piscina de pelotas. Tienen otro espacio aparte, donde pueden ir justo los más chiquitos. Exactamente. Sin convivir con los más grandes, que a veces son, ¡pah!, Destroyer, Tasmania, le caen a los más chiquitos y bueno, ahí sí se arma el lío. Entonces, es rico porque en esas edades, lo sé porque ya pasé por ahí, es muy difícil encontrar oferta. Entonces, uno va con el más grande o está de hijo único con el chiquitico y uno no sabe qué hacer. Y todavía no se beneficia como mucho, pero entonces, otro lugar, mire, ahí está, ese no lo conozco, pero vale la pena entonces para los más pequeños. Está abajo en el primer nivel, ahí cerquita de la entrada, que es por la 65. Entonces, es la oportunidad para que los pequeñitos, los bebés, inclusive gateadores, también tengan su espacio para entretenerse. Me encanta. ¿Dónde está ubicado? ¿La 65 con? Con la 71. Estamos detrás del volador, al lado de la policía de Antioquia. El cerro, el volador. Hoy no se habla de voladores que no sean... No, el cerro, el volador. Uno de nuestros pulmones verdes de la ciudad. Muy fácil de llegar también. Claro, tenemos las novenas, todos los días a las 7 de la noche, las que son en semana, los sábados a las 5 y los domingos a la 1, para acomodarnos un poquito al horario, pues sí, como la dinámica de la gente. Todos los días con un grupo diferente, todos los días le damos sus dulcecitos a los niños, al final le damos un regalo a los que hayan ido, nos hayan acompañado en todas, con grupos distintos, como les decía, grupos que cantan los villancicos tradicionales, pero con versiones como modernas y como con ritmos modernos y chéveres, para que sea muy divertido, para que sea realmente un plan para toda la familia. Muy, muy rico. Ya otro lugar, otra zona de la ciudad abarcada. Muchos queremos ir a Florida, llevar los niños por allá, a Disney y demás, pero aquí hay uno más cerquita. Aquí está, cerquitica. También con muchas atracciones chéveres y asequibles para todos. Nos vamos para el tesoro, mi segundo hogar. Mi segundo hogar, tesoro, que yo además tengo que pedirle disculpas porque anuncié a nuestra invitada, no fue el duende de Florida, es el duende de los libretos de acá, el que me trastocó el nombre, y es Natalia Fernández. Natalia, bienvenida. Tú eres la analista de eventos del Parque Comercial El Tesoro. Sí. Bueno, entonces les cuento qué hay en El Tesoro, hay mucho que hacer, hay muchas cosas chéveres, como que ir a visitar El Tesoro. Nosotros tenemos cuatro plazoletas, entonces cada una la vestimos como con una temática diferente. Incluso este año la temática es la familia, pues Rudolf nos acompaña nuevamente porque es como el personaje principal del Tesoro y vuelve nuevamente. Cuatro plazoletas. Son cuatro plazoletas. ¿Qué se llaman? Se llama La Sastrería de la Abuela, El Parque de Rudolf, El Lago de Rudolf, y... Ay, se me escapa la otra. Pues la voy a dejar pensar. Tenemos un espacito porque tenemos que ir al corte rápidamente, pero si no, este imán tiene que ver con la pista de hielo, ¿no? No, El Lago de Rudolf es la pista. Ese es el lago que se congeló. Ok, vamos a pensarla entonces. Mientras tanto nos vamos a ir al corte, pero ya regresamos para que ella nos cuente qué es todo eso, que la Sastrería del Abuelo, que el Lago de Rudolf, esas vainas que hay para hacer allá porque hay montones de actividades, boletas también para todas ellas. Nos vamos a ir con video. Para quienes ven la Navidad desde otro punto de vista también. Sí, porque es que no para todos es tan alegre. Así es. Pero siempre, siempre, siempre hay algo que agradecer. Yaritza, Salomé y Agustín, que parecen sacados de un pesebre, están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Seguimos hablando de centros comerciales donde disfrutar la Navidad con nuestros hijos. Estamos en el tesoro. Estamos en el tesoro. ¿Dónde hay? ¿Sí? ¿Cinco? Cuatro. Cuatro. Ya nos acordamos del nombre, que era La Huerta. Entonces están La Huerta, El Lago de Rudolf, La Sastrería de la Abuela. Y el Parque de Rudolf. Y el Parque de Rudolf, que hay en cada una de ellas. Además, me imagino yo el tradicional desfile de todos los años de Rudolf, que siempre cambia de coreografía, de personajes y demás, pero Rudolf es el personaje central. Rudolf vuelve como con su familia. Este año es la familia integrada a la Navidad. Incluso el tesoro hizo todo el esfuerzo para que el centro sea la familia, porque es un eje súper importante de la Navidad en general. Entonces, vuelve Rudolf. Vamos a tener el Parque de Rudolf, que así se llama. Esto es súper conocido por nuestros visitantes y lo buscan muchísimo. Incluso desde noviembre ya están preguntando cuándo es el desfile y cuándo vuelve Rudolf. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo es para quienes no lo hemos visto o no lo hemos conocido? Mañana empieza el desfile. Es una belleza. Los niños quieren perseguirlo, tocarlo, tocarle la nariz. Es muy lindo. Entonces, vuelve el desfile del primero al 23 de diciembre todos los días. Lo vamos a tener. ¿Y mañana hay inauguración de Rudolf entonces? No, ya la inauguración fue, pero igual empieza mañana todos los días hasta Rudolf con nosotros en las tardes. En la semana a las 4 de la tarde y el sábado es a las 6. Ok. ¿Listo? Bueno, ese es el lado como con Rudolf. Y tenemos 4 plazoletas, como estábamos hablando ahorita. Una es la sastrería de mamá. En esta vamos a encontrar como unas mallas. Es como, sí, está como tejido para que los niños puedan escalar por ahí. Hay como unos túneles súper divertidos. Es como para los niños más grandecitos, digamos, entre 4 a 6 años, más o menos. Tenemos también otra plazoleta que es... Pero hay una estatura, ¿sí? Hay una estatura, pero entonces ya, pues como que en cada taquilla te miden el niño y te dejan ingresar. Igual tenemos para todas las edades. O sea, Florencia alcanzó la estatura, Florencia tiene 2 años y medio, alcanzó la estatura, entró, pero no pasó tan chévere porque la verdad está en nivel un poco más avanzado. Ajá. Está compleja, sí. Sufrió un poquito, de hecho sufrió un poquito porque sí es elevado el nivel. Ya es para los mandamientos, para que lo tengan en cuenta. Exacto. Listo, entonces tenemos también la huerta de la abuela, que esta sí es más enfocada como a niños más pequeños. Entonces es como un bosque afelpado súper bonito. Tiene como arbolitos y cosas frutales para que los niños puedan como estar ahí. Si se caen no hay ningún problema porque todo es acolchado y es muy bonito. Entonces está más enfocada a los niños ya más pequeñitos. Tenemos el lago de Rudolf, que es la pista de hielo, que otra vez pues como vuelve a la Navidad del Tesoro y está ya enfocada a niños. ¿Para patinar? Sí. Es pista de hielo, pueden entrar los niños desde, o sea, desde que tenga la capacidad de patinar puede entrar. Eso sí, si es muy pequeño, con un adulto pues que lo acompañe y los adultos también pueden disfrutar porque es súper chévere patinar en hielo. Y si no lo sabe patinar, más bueno pasa. Sí. Tenemos también el parque de Rudolf, que es una montaña rusa, súper chévere, pero esta ya también es como, pues es familiar, es para que entren los papás con los niños también y es muy divertida también. Es para que. Sí, es chévere, pues no es tan chiqui. No, es. Pues para estar ahí metida a mí no me parece tan chiquita. Para estar ahí en la plazoleta del Tesoro no es tan pequeña. ¿Cómo entran? Bueno, tenemos varias opciones. Por ejemplo, esta plazoleta del parque de Rudolf pueden ingresar por compras, por cada 100 mil pesos en compras les entregan cuatro tickets y con esos tickets pueden entrar a cualquiera de las plazoletas y pagan un valor adicional pues como en el ingreso. Si son afiliados a Somos, en esta plazoleta del parque de Rudolf pueden ingresar. Somos al programa de PM. Sí. Sí, ok. Pueden ingresar pagando 6 mil pesos, presentando pues como su carnet y ingresan. También en todas las plazoletas entonces es con, por cada 100 mil pesos pueden ingresar o con la tarjeta VIP del Tesoro que también pueden, tienen pues como un precio más... Y hay otra forma de entrar, Moni, ganando de la boleta aquí en paso a paso. Sí, señora, esa es a la que le vamos a apuntar todos, ¿no, Benas? Sí, claro. Tenemos del 16 al 24 de diciembre, todos los días a las 7 de la noche en la plazoleta de Carucha. Muy bien, pues muchísimas gracias, no solo por venir, por contarnos la oferta, también por pensar siempre en los niños en esta Navidad y en los papás, sobre todo. Pero además por traernos esas boletas y sus regalos que ya les anunciamos, estaremos entregando la próxima semana. Hoy hablamos aquí de tradiciones, de personajes, de Rudolf, de Santa, de los duendes, de todos los pesebres y de colores de Navidad, de árbol de Navidad y esas tradiciones que significan. Los hijos empiezan a preguntar, ¿y qué es un pesebre? ¿Y de dónde salió el árbol? ¿Y por qué burro y por qué güey? ¿Y por qué el burro y por qué el güey? ¿Y de dónde sale? ¿Por qué los buñuelos se asocian a la Navidad? ¿Por qué los reyes vagos? ¿Por qué los reyes vagos? No, magos, magos. No, no, que pregunto. Pero de todas esas tradiciones hablaremos aquí a las dos de la tarde para poder contarle a los hijos todo eso, de dónde sale, cada tradición, cuál es su historia, qué se esconde detrás de cada una de ellas en esta época. Por supuesto, será primero de diciembre y así le daremos la bienvenida a esta Navidad. Los esperamos a las dos de la tarde. De nuevo, muchas gracias, Leo. Chao, chao. Mañana nos vemos. ¡Oh, oh, oh! Nos vemos, paso a paso. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!